A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero hay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita ya no duerma Despierta y se sueña seductor Tomaremos papas llenas de licor Pero hay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita ya no duerma Despierta y se sueña seductor Tomaremos papas llenas de licor Pero hay que sueño tan profundo es el amor Hermen El amor El amor Gracias por ver el video.